Solo miras esto. ¡Tadá! Así que en lugar de hacer dos guías completamente iguales, mejor decidí hablar de ambos juegos. Nuevamente, no importa si eres alguien nuevo o veterano, esta guía te será muy útil en años posteriores. Y sin más que agregar, sean bienvenidos a la guía definitiva para instalar mods a GTA 3 y GTA Vice City. ¿Cuál versión vamos a necesitar? Tanto para GTA 3 como para GTA Vice City, la versión que vamos a necesitar es la versión de lanzamiento, mejor conocida como 1.0. Esta versión es la más compatible con todos los complementos necesarios para instalar mods. Nuevamente, hay tres formas para conseguir GTA 3 y GTA Vice City clásico de PC. 1. Comprar la trilogía clásica en la tienda de Rockstar. 2. Pedirle el juego a un amigo gracias a los grupos familiares de Steam. Y 3. Descargar el juego de forma ilegal, pero nuevamente, no se darán links para conseguir el juego en este video. Y tampoco paginas en lo que verás. Si tú cuentas con las versiones de Steam o Rockstar Launcher estás de suerte, solo tienes que hacerle downgrade al juego. Afortunadamente, GTA 3 y GTA Vice City en su versión de Steam no cuentan con canciones removidas, así que para hacerles downgrade solo tenemos que descargar el ejecutable en versión 1.0. En Rockstar Launcher, afortunadamente con GTA 3 es lo mismo, tenemos que descargar su ejecutable en versión 1.0. Lamentablemente GTA Vice City no tuvo la misma suerte, esta versión tiene canciones eliminadas, por lo que tenemos que hacerle un downgrade más avanzado. Por desgracia yo no cuento con esa versión, pero les dejé un video para aquellas personas que quieren hacerle downgrade a su juego en Rockstar Launcher, link en la descripción. Vamos a convertir ambos juegos en su versión 1.0, y si ya los tienen, pueden saltarse al minuto en pantalla. Primero que todo, vamos a crear una copia de seguridad de la versión 1.0. Para esto debemos buscar la ruta de GTA 3 y GTA Vice City. Nuevamente, no guarden la copia de seguridad en una carpeta que pida permisos de administrador. En Rockstar Launcher, vamos a configuración, buscamos el GTA en mis juegos, y damos clic en ver carpeta de instalación. En Steam, buscamos el GTA, damos clic derecho, luego administrar, y damos clic en explorar archivos locales. Como pueden ver aquí tengo instalado ambos juegos, voy a copiar ambos. Mientras se copian los juegos, vamos a descargar los ejecutables de GTA 3 y GTA Vice City en versión 1.0. Ambos links son de la página de ModsDB, vamos a darle clic en descargar ahora, y luego a clic para descargar. Una vez descargado, lo descomprimen. Vamos a copiar el ejecutable de cada juego, y lo vamos a pegar en su respectiva carpeta. Si les piden reemplazar, denle que sí. Perfecto, ya tenemos nuestro GTA 3 y GTA Vice City en versión 1.0. Como son la copia de seguridad, voy a copiarlas en una carpeta de juegos donde también tengo el GTA San Andreas de la guía anterior. Y por supuesto, vamos a crear un acceso directo al escritorio. Pregunta, ¿Puedo copiar el ejecutable en la ruta normal de Steam? Por supuesto que sí, podrás jugar desde el launcher sin problemas, y te contará las horas jugadas. ¿Por qué cambiar la ruta del juego en Rockstar Launcher? Como lo dije en la guía para instalar mods a GTA San Andreas, los permisos de administrador son muy molestos a la hora de instalar mods, cosa que ocurre con las versiones de Rockstar Launcher. No lo digo yo, lo dice el creador de Silent Patch, por eso los modders recomiendan cambiar la ruta del juego. Otra razón para cambiar la ruta del juego, es en caso de que se actualice para mal. Y con GTA 3 y GTA Vice City no es la excepción. Ahora que tenemos nuestros juegos en versión 1.0, la pregunta es, ¿Qué necesito para jugar con mods y optimizarlos? Al igual que GTA San Andreas, todo lo que necesitamos se encuentra en Essentials Pack. Este pack contiene todo lo requerido para instalar mods y optimizar GTA 3 y GTA Vice City. Este pack contiene el famoso Ultimate Asi Loader. Este complemento nos permite cargar mods en formato Asi, como Classic Axis, o el mod para jugar en modo en primera persona. Essentials Pack también incluye el Cleo 2, gracias a este complemento podemos instalar los famosos Cleo Mods. Y como último complemento tenemos a Mod Loader, que nos facilita la forma para instalarle mods al juego, sin tener que crear copias de seguridad o reemplazar los archivos originales. Essentials Pack también incluye algunos mods para optimizar los juegos. El legendario Silent Patch está disponible para GTA 3 y GTA Vice City. Se trata de un parche que hace numerosas correcciones de bugs, y es considerado el mod más indispensable para jugar la trilogía clásica en la versión de PC. No voy a decir todo lo que hace este mod, ya que Street Schools hizo un video de Silent Patch para ambos juegos, y se los dejaré en la descripción. Wide Scream Fix. Este mod adapta ambos juegos a pantallas anchas. Todos los elementos de la interfaz se ajustan a la pantalla, así como también la cámara del jugador, y los subtítulos del juego, eliminando las barras negras en cinemáticas. Framerate Vigilante. Este mod se encarga de corregir muchos bugs al jugar a más de 60 FPS, además de limitar los juegos a 60 FPS estables. G-Input. Este mod mejora el soporte para jugar con mando en GTA 3 y GTA Vice City, como agregar vibración al jugar, elegir entre los botones de Playstation o Xbox, y poder realizar los clásicos trucos de consola. Essentials Pack también nos incluye el ejecutable de ambos juegos, pero están parcheados para que reconozcan 4 GB de RAM. Con este parche se corrigen los bugs de la carga lenta, que se presentan al instalar mods en HD. El resto de mods se encarga de corregir algunos bugs menores, y problemas relacionados con Windows. Instalar Essentials Pack es bastante sencillo, vamos a descargarlo desde MixMods. En este caso voy a descargar Essentials Pack para ambos juegos. Vamos a darle clic a descargar. Nos enviará a ShareMods, esperamos 5 segundos, y damos clic en el botón amarillo hasta que se descargue. Y lo mismo vamos a hacer con Essentials Pack de GTA Vice City. Nuevamente, damos clic a descargar, esperamos 5 segundos, y damos clic hasta que se descargue. Perfecto, ya descargamos Essentials Pack. Una vez descargado, lo descomprimen. Para tener un mejor orden, vamos a descomprimir como carpeta separada. Primero con GTA 3. Todos los archivos que están en color verde los vamos a mover a la ruta raíz de GTA 3, y los que están en color rojo los vamos a ignorar. Si les pide reemplazar, denle que sí. Perfecto, ahora vamos con GTA Vice City. Nuevamente, los archivos en color rojo los vamos a ignorar, el resto lo pegamos en la ruta raíz de GTA Vice City. Si les pide reemplazar, denle que sí. Perfecto, ya tenemos nuestro GTA 3 y GTA Vice City listos para instalar mods. Pero antes, muy muy importante. Si tu PC no es muy potente, vamos a cambiar un valor de widescreen fix. Vamos a la carpeta de Modloader, entramos a la carpeta Essentials, luego a widescreen fix, y abrimos el archivo .ini con el blog de notas. Vamos a la configuración, Force Multisampling Level, y cambiamos el valor máximo, por un cero. Como lo dice el mod, esta configuración pone el anti-aliasing del juego al máximo, pero esto puede provocar problemas de rendimiento en equipos no tan potentes, por eso recomiendo cambiarlo a cero. Esto aplica tanto para GTA 3 como para GTA Vice City. Ahora sí, ya tenemos nuestro GTA 3 y GTA Vice City listos para instalar mods. Finalmente ya tenemos nuestro GTA 3 y GTA Vice City listos para instalar mods, y como no quiero que se queden con las dudas voy a decirles algunos consejos, programas que son útiles, y como usar Modloader, que en estos juegos funciona de forma diferente a GTA San Andreas. Vamos con lo básico, siempre verifiquen los archivos que van a instalar, que no tengan mods innecesarios o con el mismo nombre. Lamentablemente Alcys IMG Editor no funciona para GTA 3 y Vice City, pero no todo está perdido. Afortunadamente tenemos alternativas como IMG Manager, con este programa podemos importar y extraer archivos de los .img. Para extraer y modificar texturas nuevamente recomiendo Magic TXD, que es más estable que TXD Workshop. Al igual que GTA San Andreas, esta es la forma correcta para instalar mods en Modloader sin errores. Como dije hace unos momentos, Modloader funciona de forma diferente para GTA 3 y GTA Vice City. Lamentablemente no contamos con un menu como en GTA San Andreas para establecer la prioridad de los mods de forma más fácil. Sin embargo, para establecer la prioridad de los mods, vamos a la carpeta de Modloader, y abrimos el archivo modloader.id. Como pueden ver, aquí hay una sección que dice prioridad, y nos da un ejemplo de cómo funciona. Como su nombre lo indica, la prioridad indica que mods van a ser los primeros en cargarse, en este caso los números más grandes son los más importantes. Por ejemplo, aquí tengo dos mods que modifican los vehículos del juego, y ambos tienen archivos con el mismo nombre. Esto puede generar conflictos con el juego, y en el peor de los casos crasheará. Aquí es cuando entra la prioridad en Modloader. En mi caso yo quiero el Infermus de GTA V, así que voy a escribir el nombre de los mods que tengo instalados en Modloader, específicamente los mods que colisionan entre sí. Vamos a escribir un signo de igual, y luego la prioridad deseada, en este caso quiero que el Infermus tenga una prioridad de 52, y guardamos los cambios. Perfecto, ahora el juego sabe qué mod elegir, y ya no va a crasear. Un mod que requieren ciertos vehículos modificados es The Magic Wheel 3.0. Algunos mods requieren este mod para mostrar las ruedas personalizadas de un vehículo, un ejemplo es este búfalo de GTA V. Para instalarlo únicamente copian y pegan todo el contenido a la ruta raíz del juego, el link del mod para ambos juegos está en la descripción. Modloader nos permite corregir bugs al instalar mods de autos. En este caso instalé el mismo búfalo de GTA V, solo moviendo modelo y textura. Como pueden ver las llantas no son las mismas, esto sucede porque no instalé su archivo de configuración. Si vamos a la carpeta del mod estará el archivo Leanme, y como pueden ver aquí están las cadenas modificadas, aquí es cuando entra Modloader en acción. Para instalar las cadenas modificadas vamos a crear un archivo de texto en la carpeta de nuestros mods de autos, el nombre no importa. Voy a copiar y pegar las cadenas modificadas, en este caso del auto Admiral, y guardamos los cambios. Pero antes vamos a asegurarnos de tener instalado D-Magic Wheel, en mi caso ya lo tengo instalado. Perfecto, ahora las llantas se muestran correctamente. Hay algunos mods que nos piden reemplazar la colisión de objetos del juego. Por ejemplo, aquí instalé un camión de GTA IV que tiene una colisión modificada, que debemos instalar en el archivo, vehicles.col. Dicho archivo se encuentra en la carpeta col, y lo voy a copiar en una carpeta en el escritorio. Vamos a abrir el archivo con el programa, collision file editor, y buscamos la colisión del auto original, en este caso del camión Flavet. Vamos a eliminar la colisión original, después agregamos la colisión modificada, y guardamos los cambios. Después vamos a mover el archivo vehicles.col modificado, en una carpeta hacia modloader. Perfecto, la colisión se instaló correctamente. Un complemento que requieren ciertos mods para funcionar es Open Limit Adjaster. Este complemento ajusta los límites del juego, y es requerido por mods como Project 2DFX. Portable GTA. Este mod cambia la ruta de nuestros archivos de usuario, como partidas guardadas o canciones personalizadas. Este mod es recomendable si vas a jugar mods de conversión total, como GTA Frosted Winter, o GTA Long Night. Hablando de mods de conversión total, estos nos piden tener una copia limpia del juego en versión 1.0, ya que la mayoría tienen los complementos esenciales instalados. Ahora hablemos sobre los ENV Series. Afortunadamente, podemos jugar GTA 3 y GTA Vice City con ENV Series en Windows 10 sin problemas, sin tener que descargar complementos adicionales. Felicidades, aprendiste a instalar mods a GTA 3 y GTA Vice City de una forma actualizada, ya tienen una mejor idea de lo que se debe hacer a la hora de instalar mods. Y ahora que tenemos nuestros juegos listos para instalar mods, seguramente se estarán preguntando, ¿Qué mods utilizo yo para jugar GTA 3 y GTA Vice City de la mejor manera? Hagamos algo, después de haber visto el gran apoyo que ha tenido el video de los 50 mods para GTA San Andreas decidí aumentar la meta, así que si llegamos a la meta de 150 likes voy a subir los videos de los mods que yo utilizo para mejorar mi experiencia de juego en GTA 3 y GTA Vice City. Así que ya saben, 150 likes, y se hacen los videos. Y hasta aquí llegamos con el video. Si les gustó, les pido por favor que le den like, se suscriban, y lo compartan con sus amigos, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Les agradezco por todo el apoyo que ha recibido el canal, ya somos más de 2600 suscriptores. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós. 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 Gracias.